esto también era importante cuando estemos frente a un Zika la emergencia ST elevado la elevación del ST nos puede orientar a la cara del corazón que se está infartando en el ST elevado cara anterior cara septal anteroceptal inferior lateral alto, lateral bajo eso ya lo hemos visto, doctores entonces las derivaciones de B1 a B4, anteroceptal de 2 de 3 a BF, inferior lateral bajo de 5 a B6, alto de 1 a BL acá lo que quiero que recuerden es el compromiso de la arteria en anteroceptal, ¿qué arteria se ha comprometido? descendente anterior en la inferior descendente posterior anterior y en la lateral la circunfleja descendente anterior y circunfleja rama de la coronaria izquierda y la descendente posterior rama de la coronaria derecha ¿qué caras del corazón no se ven? la cara posterior y el ventrículo derecho para ver la cara posterior del corazón tendrías que colocar ¿no es cierto? en este nivel B5, B6 tendrías que colocar B7, B8 ¿dónde viva B6? en la línea media axilar entonces B7 se coloca en la línea en la línea axilar posterior y B7 y B8 en la línea interescapular entonces B7, B8 es para posterior ventrículo derecho B8, B3R y B4R son derivaciones adicionales adicionales ¿ya? el espejo de B7 y B8 doctores ¿cuál es? acuérdense el espejo de B7 y B8 es B1 B2 el espejo de B7 y B8 es B1 B2 entonces si yo te digo el ST está elevado en B1 B2 ¿qué cara del corazón es infartado doctores? la cara septal ¿muy bien? compromiso de la descendente anterior ¿ya está? pero si te digo que el ST está en infradesnivel en B1 y B2 esto ¿cuál era el espejo de B1 B2? B7 B8 quiere decir que está elevado en la elevación del ST en B7 B8 se traduce como ST no elevado en B1 B2 es su espejo entonces ¿qué infarto puede presentarse cuando el ST no se eleva está en infradesnivel en B1 B2 ¿de qué cara? posterior y esta es dependiente de la descendente posterior pero cuando había infarto de la descendente posterior ¿cuál era la cara típica que se infartaba? ¿qué iba a haber en las derivaciones convencionales? la inferior o dia fragmática que se observa cuando el ST se eleva en D2 D3 ABF conclusión doctores cuando vean un infarto de cara inferior fíjense como está B1 B2 porque si en B1 B2 está ininfradesnivel eso es espejo de B7 B8 por lo tanto es un infarto no solo inferior sino es infero posterior o postero inferior ¿estamos? esa es la recomendación cuando vean un infarto de cara inferior fíjense B1 B2 si B1 B2 está normal es un infarto de cara inferior y punto pero si en B1 B2 están en infradesnivel eso es su espejo de B7 B8 entonces ahí el infarto es posteroinferior posteroinferior ¿está? muy bien y también cuando se involucra la descendente posterior hay infarto de ventrículo derecho infarto de ventrículo derecho ¿ya? cuando había un infarto de ventrículo izquierdo doctores ¿qué tipo de shock producía? infarto de ventrículo izquierdo ¿qué tipo de shock? cardio cardiogénico pero el infarto de ventrículo derecho doctores produce shock hipovolémico por eso ¿cuál es la manifestación del infarto de ventrículo derecho? hipotensión arterial porque es shock hipotensión arterial severa en cambio en el infarto de ventrículo izquierdo el shock cardiogénico se caracteriza más porque hay congestión pulmonar congestión pulmonar en cambio en el infarto de ventrículo derecho hay hipotensión con congestión sistémica por eso puede haber injurgitación yugular si un paciente hace infarto con congestión pulmonar eso es lo clásico es lo que la mayoría de los pacientes con infarto hace porque la mayoría infarta el ventrículo izquierdo entonces hace su congestión pulmonar y su hipotensión shock cardiogénico pero si un paciente se infarta y le ves injurgitación yugular con hipotensión eso es shock hipovolémico y se ve en el infarto de ventrículo derecho entonces es diferente lo más frecuente es del lado izquierdo enzimas de los biomarcadores doctores las enzimas entonces hemos dicho quien gana todas las troponinas que están de color azul son las más sensibles y las más específicas son las que ganan ¿no? ya está y miren como es su curva miren como una campana ¿no? están bien elevadas son persistentemente elevadas ¿hasta cuánto? hasta 10 a 14 días por eso sirve para infartos tardíos infartos tardíos troponinas pregunta teórica ¿cuál es la primera en elevarse? ahí está miren de color rojito ¿no? ¿cuál es la primera en elevarse? la mioglobina la mioglobina es la primera en elevarse no te van a preguntar porque no se utiliza pero sí en la parte teórica te pueden decir en la fisiopatología ¿cuál es la primera enzima que se eleve en infarto? mioglobina la otra es con respecto a los reinfartos ¿quién te sirve para los reinfartos? la CPKMV te sirve para los reinfartos por su cinética miren cómo es la cinética de la CPKMV está de color verde ¿no? se eleva 24 a 48 horas y luego cae a las 72 horas entonces sube y baja por eso es que sirve para los reinfartos las troponinas no nos sirven para los reinfartos porque están bien elevadas de forma duradera otras enzimas adicionales que pueden ayudar LDH TGO también se pueden elevar en un infarto LDH TGO ya está eso es con respecto a las enzimas ya las que más han preguntado troponinas fácil ¿no? la I y la T hay dos facciones de las troponinas la I y la T ¿quién permanece más tiempo elevada? la T hasta 14 días la I hasta 10 días hay dos tipos de proteínas hay dos tipos de proteínas troponinas la I y la T recuerda T de tiempo permanecen más tiempo elevadas 14 días la T muy bien score pronóstico score de KILIP score clínico radiológico score pronóstico clínico radiológico KILIP clase 1 paciente tranquilo asintomático 2 crepitos estertores en las bases 3 edema agudo de pulmón 4 ya cuando el paciente se choca choca cardiogénico recuerden ¿de qué depende que el paciente haga edema agudo o choca cardiogénico? ¿de qué dependía? de la extensión de la necrosis si la necrosis del ventrículo izquierdo porque recuerden congestión pulmonar es infarto de ventrículo izquierdo si el ventrículo izquierdo se necrosa más del 25% hace edema agudo de pulmón y si la necrosis es más del 40% o sea más necrosis choca cardiogénico ¿de qué depende la repercusión hemodinámica? de la extensión de la necrosis de eso depende la repercusión hemodinámica y miren cómo aumenta la tasa de mortalidad por eso al 3 y al 4 le llamamos inestables hemodinámicamente mal pronóstico ¿no? porque hay más mortalidad el otro score que por ahí les puede complicar la vida es el score de Forrest ¿verdad? el score de Forrest el score de Forrester Forrester perdón Forrester es en hemorragia digestiva es Forrester es un score hemodinámico hemodinámico que nos clasifica y toma en cuenta no sólo el infarto de ventrículo izquierdo sino el derecho y evalúa dos parámetros hemodinámicos miren ¿cuáles son esos dos parámetros hemodinámicos? presión capilar pulmonar que ya saben que evalúa la congestión de los pulmones y el otro parámetro es el índice cardíaco doctor eso no sé ¿qué es el índice cardíaco? es el gasto cardíaco sobre superficie corporal total si tengo un paciente que mide un metro noventa y otro que mide un metro cincuenta es diferente el gasto cardíaco es completamente diferente entonces ¿cómo ajusto de acuerdo al peso y de acuerdo a la talla el gasto cardíaco? con el índice cardíaco de esa manera el ajusto es gasto sobre superficie corporal entonces ¿cuánto es el valor normal? 2.5 litros ¿no es cierto? litros por minuto por metro cuadrado 2.5 litros por minuto por metro cuadrado ¿y qué nos representa? la presión capilar pulmonar nos representa la congestión de los pulmones si el pulmón está congestionado o no edema el índice cardíaco nos evalúa la perfusión de los tejidos entonces entonces cuando el índice cardíaco lo encuentres bajo ¿qué quiere decir? shock porque es hipoperfusión tisular y cuando encuentres aumentado la presión capilar pulmonar ¿eso qué es? edema agudo el pulmón cardiogénico edema agudo ¿ya? entonces presión capilar elevado edema agudo índice cardíaco bajo shock porque el índice cardíaco evalúa la hipoperfusión de los tejidos entonces haces una combinación de estos dos y vas a tener cuatro clases en la clase uno el índice cardíaco está normal y la presión capilar pulmonar está normal entonces el índice cardíaco está normal o alto y eso significa que hay buena perfusión tisular y la presión capilar está bajo entonces no hay congestión por eso la clase uno es el paciente asintomático asintomático como el kilibulo asintomático luego viene el dos por acá el dos clase dos presión capilar pulmonar aumentada acá sí ya está aumentada y el índice cardíaco está normal entonces no hay shock pero si la presión capilar está aumentada la clase dos de forrester doctores es el edema agudo de pulmón la clase dos de forrester porque tiene elevado la presión capilar pulmonar entonces en kilib edema agudo es tres y en forrester es dos la clase tres y la clase cuatro doctores van a tener como están viendo el índice cardíaco bajo y al tener el índice cardíaco bajo eso que es shock porque en ambos el índice cardíaco está bajo el tres y el cuatro de forrester es shock cuál es la diferencia que la clase tres tiene índice cardíaco bajo shock compresión capilar pulmonar normal eso es shock hipogolémico en cambio en el cuatro el índice cardíaco está bajo compresión capilar pulmonar aumentada o sea hay edema agudo de pulmón y paciente shock eso es el shock cardiogénico entonces ¿quién produce shock cardiogénico? el infarto masivo del ventrículo izquierdo ¿quién produce shock hipogolémico? que es la clase tres de forrester el infarto de ventrículo derecho el infarto de ventrículo derecho da clase tres que es el shock hipogolémico que lo hemos dicho ¿no? el infarto de ventrículo izquierdo te va a producir edema o el pulmón shock cardiogénico el derecho shock hipogolémico esas son las cuatro clases según forrester y según forrester entonces te van a preguntar ¿no? clase 1 paciente está sintomático continuamos la terapia del infarto en clase 2 ¿qué le tienes que colocar? diuréticos ¿cuál es el diurético de elección en edema o de pulmón? curucemia entonces si te dicen kilip 3 esto es igual a forrester 2 porque esto es edema agudo de pulmón tratamiento oxígeno nitratos pero lo más importante furosemida furosemida kilip 4 es igual a forrester 4 es igual a shock cardiogénico tratamiento en el shock cardiogénico ¿qué era? en el resumen dopamina dobutamina amina simpático miméticas ¿cuál es la importancia de forrester? que te cuenta al infarto de ventrículo derecho porque es el forrester 3 que viene a ser el shock hipovolémico y ese es el shock del ventrículo derecho el forrester 3 shock hipovolémico tratamiento fluidoterapia fluidoterapia si te acuerdas en el shock cardiogénico o en el edema agudo de pulmón ¿qué tienes que hacer? restringir los líquidos porque el paciente está congestionado ¿cuál es el infarto en el cual vas a restringir líquidos? en el del ventrículo izquierdo porque el paciente tiene edema o el pulmón el paciente tiene shock cardiogénico está congestionado los pulmones restringen los líquidos ¿cuál es el infarto al cual le vas a pasar líquido? al infarto de ventrículo derecho le tienes que pasar líquidos al infarto de ventrículo derecho ¿por qué? porque genera shock hipovolémico por eso tienes en la clase 3 que es el shock hipovolémico replesión de volumen porque es el infarto de ventrículo derecho en cambio en shock cardiogénico inotrópicos dopamina dobutamina y en clase 2 que es edema agudo el pulmón de forrester diuréticos ¿ya? muy bien repasen entonces estos dos scores muy bien ¿y de qué se muere el paciente con infarto agudo y miocardio? ¿de qué se muere? entonces tenemos todas estas complicaciones y la complicación que genera más muerte son las arritmias es la causa de mortalidad más frecuente ¿de qué tipo? extra hospitalaria en las primeras horas se muere fuera del hospital ¿no? le da un infarto y se muere de una arritmia a la cabeza la fibrilación ventricular es la que produce más muerte pero si me preguntan la arritmia más frecuente producida por infarto extracístole ventricular esa es la más frecuente y la que genera más muerte fibrilación ventricular que va a producir paro ¿no? y la persona se muere y cuál es la causa de muerte intra hospitalaria se salvó las primeras horas llega al hospital y se muere en el hospital entonces esa es la causa mecánica causa de muerte intra hospitalaria y ahí ¿quién está? la falla cardíaca es la causa de muerte intra hospitalaria miren que también puede producir un infarto doctores aneurisma ventricular aneurisma ventricular puede producir ruptura cardíaca ruptura de la pared ventricular ruptura del tabique ventricular disfunción de la válvula mitral porque se rompen los músculos papilares produciendo ruptura de la válvula mitral una incompetencia en su cierre tenemos esas complicaciones mecánicas entonces si te ponen por si acaso en el examen paciente con infarto ¿no es cierto? y te dice se oculta un soplo pansistólico o paciente o paciente con infarto y hace hipotensión injurgitación yugular y ruidos apagados o paciente con infarto y su ST está elevado más de tres semanas ojo el ST en el SIC ST elevado se eleva solo hasta dos semanas pero si persiste elevado más de tres semanas ya nos da una complicación o paciente con infarto y nos da un soplo de rejurgitación en el área mitral un soplo de tipo sistólico de rejurgitación esto nos está hablando de complicaciones entonces ¿por qué un infarto puede dar soplo pansistólico? porque se ha roto ¿quién? ¿qué valvulopatía te da soplo pansistólico? C y B entonces si un infarto te da soplo pansistólico quiere decir que se ha roto el tabique interventricular como si fuera un C y B rotura del tabique por eso hay un soplo pansistólico esto de acá mire hipotensión con injurgitación yugular o sea no tiene edema o el pulmón tiene congestión sistémica doctores acá ¿qué le vas a pedir? ecocardiograma porque hay dos diagnósticos que nos va a confirmar el ecocardiograma o está lleno de líquido hemático la cavidad pericárdica es decir es un taponamiento cardíaco ¿y por qué se ha taponado? porque se ha roto la pared ventricular imagínense se rompe la pared toda la sangre sale al espacio pericárdico y lo tapona produciendo la triada de Beck hipotensión injurgitación y ruidos apagados pero ¿quién también te daba hipotensión con injurgitación doctores? el infarto de ventrículo derecha y eso por eso nos va a diferenciar estos dos taponamiento de infarto el ecocardiograma cuando veas esto hipotensión con congestión sistémica y si el ST está elevado más de tres semanas eso es aneurisma ventricular doctores aneurisma ventricular se ha producido un aneurisma ventricular y si hay un soplo sistólico eso es de una insuficiencia mitral por rotura del músculo papilar rotura del músculo papilar o del aparato valvular esas son las complicaciones mecánicas doctores las complicaciones mecánicas muy bien que otras complicaciones te pueden preguntar o que ha venido en el examen y hemos dicho reinfarto ahí acuérdate cpkmb es para los reinfartos y esta de acá inflamatoria pericarditis y hay dos tipos pericarditis después del infarto precoz y tardía precoz en los primeros siete días tardía pasada los siete días ¿verdad? en los primeros días la pericarditis post infarto se llama epistenocárdica 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 en cambio la tardía doctores se llama el famoso síndrome de Dressler síndrome de Dressler pericarditis post infarto tardía Dressler con D con D Dressler pericarditis post infarto tardía la primera como tal es una inflamación o sea el corazón se ha necrosado se ha infartado se produce inflamación y eso afecta el pericardio en cambio en la segunda que es tardía el síndrome de Dressler es por un fenómeno autoinmune fenómeno autoinmune ¿y por qué se forman anticuerpos al pericardio por la terapia anticoagulante al paciente con infarto le vamos a dar anticoagulación hay pacientes que forman anticuerpos contra la heparina y esos anticuerpos afectan al pericardio produciendo esta pericarditis autoinmune producto de la anticoagulación llamada síndrome de Dressler ¿ya? entonces por ahí he visto una pregunta en la que decían en los primeros días la pericarditis y todos marcaban Dressler no, en los primeros días es la epistenocárdica Dressler es tardía esas son las complicaciones más importantes ¿ya? que no, en los primeros días no, en los primeros días